Hola a todos, miren el video de las luces ha causado bastante sensación y tiene lógica porque de verdad pasó a ser algo que realmente importa un video corto para completar lo que acabamos de notar, cuando hicimos el video con los vehículos de frente y sobre todo cuando pasamos de luces xenón a luces led, les dije en alguna parte del video que las luces eran azules varia gente escribió diciendo que como que azules y no entendían mucho la situación pues realmente es que viendo de frente no se nota mucho, pero nos encontramos con la siguiente sorpresa ingresando a nuestros parqueos del edificio y es que encontramos como mostrarles a ustedes que ojalá se vea muy bien en cámara como es que se diferencia la luz visenón con la luz led en color la luz de la derecha es de la Q7, es absolutamente espectacular, super blanca, super azul, no sé cómo identificarlo muy bien y las de xenón que son espectaculares también, porque es que no son malas luces para nada, pero miren la diferencia en color ambas son muy buenas, obviamente como se darán cuenta en brillo e intensidad la luz led es impresionante, estas ya las veo amarillas, increíblemente siendo excelentes las veo amarillas así que los que tenemos en algunos vehículos H7 o halógenos pues estamos muertos es hora como de cambiar de carro o en estos momentos hay mucho sistema alternativo e incluso originales que podemos cambiarlas al sistema, creo que es caro, pero ya hay como opciones no esas que venden en cualquier sitio que lo único que logran es encandilar a los demás conductores y la pobre luz que dan es enorme, o sea nada que ver, así que de eso se trataba síganos escribiendo por favor, info arroba artesanoscarclub.com artesanoscarclub.com en redes sociales, esto está siendo bastante interesante y que conozcamos entre todos los vehículos nos parece genial, entenderlos y conocerlos es buenísimo gracias por seguirnos nuevamente, hasta luego